Claudia Jembaum está echando las campanas al vuelo por la reforma al Poder Judicial. Y no es para menos. Desde Calakmul, Campeche, proclama que México está viviendo uno de sus momentos más independientes, con una soberanía a todo lo que da. Esto, tomado como un nuevo aire de independencia, deja en claro que los intentos de Estados Unidos fueron en vano y ya no podrán hacer nada. En México sí hay soberanía. Y ni Biden ni nadie podrán frenarlos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La presidenta electa de México, Claudia Jembaum, declaró que el país está viviendo uno de sus momentos de mayor independencia tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial. La declaración se dio durante la inauguración del museo, de sitio, en la zona arqueológica de Calakmul, Campeche. Junto al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, Jembaum resaltó el simbolismo del lugar. Con López Obrador hay muchos símbolos históricos y no es casualidad que estemos aquí, en la grandeza de México, celebrando la patria, afirmó. En su discurso, Jembaum calificó la reforma al Poder Judicial como uno de los momentos de mayor independencia, libertad, soberanía y democracia en el país. Sin entrar en detalles sobre la reforma, su declaración sugiere que considera que esta medida representa un avance significativo hacia la consolidación de un sistema judicial más autónomo e independiente. La inauguración del museo, de sitio, en Calakmul, un lugar arqueológico maya de gran relevancia histórica, también fue interpretada por Jembaum como un símbolo de la riqueza cultural del país y de la importancia de preservar la memoria y el legado de las culturas prehispánicas. «Tengan la certeza de que vamos a dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública», así afirmó Jembaum, quien asumirá la presidencia el 1 de octubre. Prometió que no habrá regresiones, no habrá vueltas al pasado que continuarán en el sendero trazado por el pueblo mexicano y seguirán adelante. Días antes, el Congreso mexicano había declarado constitucional la reforma al Poder Judicial, quedando pendiente únicamente su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, lo cual ya se hizo por lo que está plenamente vigente. La reforma fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados, con la mayoría oficialista y el respaldo de 23 de las 32 legislaturas estatales. Sin embargo, la oposición ha criticado la reforma. La considera un retroceso para la independencia judicial y advirtió sobre posibles intromisiones de grupos de interés y desequilibrios en los poderes del Estado. A pesar de la oposición de trabajadores del Poder Judicial para frenar la reforma, así como los intentos de injerencia de organismos internacionales y políticos estadounidenses, la reforma avanzó democráticamente por todas las instancias del Poder Legislativo y fue aprobada. En una reciente conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las preocupaciones sobre posibles problemas económicos derivados de la reforma al Poder Judicial. Según López Obrador, las afirmaciones sobre una crisis económica, devaluación del peso y fuga de inversiones son puras mentiras. Al comentar las críticas de los opositores, el mandatario afirmó que México está en una posición económica sólida y que los inversionistas valoran un gobierno con autoridad moral y política. Destacó que es probable que el país termine el sexenio sin una devaluación del peso. Algo que no había ocurrido en 50 años. López Obrador también cuestionó el temor y la resistencia a la reforma, sugiriendo que es importante celebrar los avances y no dejarse llevar por ideologías y fanatismos. Expresó su descontento con quienes no comprenden los beneficios de la reforma y quienes incluso se benefician de ella. A pesar de las protestas sobredimensionadas por los grandes medios de comunicación, de la oposición neoliberal y de sectores estudiantiles de derecho, abogados, funcionarios del Poder Judicial, ONG, jueces y magistrados, terminó pasando la reforma judicial en el Senado con 86 votos a favor, 41 en contra y cero abstenciones. Y es que, por más que trataron, no había fundamento legal para detener la reforma a la Constitución. Consideró AMLO y recordó que esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo, pero no faltan los intentos de querer violar las normas, afirmó en su conferencia matutina. De modo que, tras la aprobación de la reforma judicial en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió la reanudación de las actividades judiciales a partir del 17 de septiembre, según informó a la prensa la ministra Yasmín Esquivel Mosa. La ministra afirmó que siempre ha considerado que, al ser la justicia un derecho fundamental, se debe estar al servicio de las personas que la están solicitando y que sus expedientes puedan continuar los trámites respectivos. Ese ha sido mi punto de vista, dijo Ezequiel Mosa. Ya los señores jueces, señoras juezas, magistrados, magistradas y el Consejo tomarán la determinación que les toca, de acuerdo a sus facultades, sostuvo la togada al ser preguntada sobre si la resolución implicaba el fin de la huelga judicial, vigente desde mediados de agosto. En la conferencia mañanera posterior a la aprobación de la reforma, López Obrador aseveró que el posicionamiento de la presidenta electa Claudia Yenbaum Pardo en favor de la reforma al Poder Judicial fue central para que el Congreso de la Unión aprobara la enmienda. Sin ella no hubiera sido posible, dijo. También destacó que es gracias a la ciudadanía que con su voto le dio la mayoría calificada en el Congreso al movimiento de transformación Morena y sus aliados, que se podrá modificar la Constitución para regresarle el espíritu de 1917. El jefe del Ejecutivo agradeció además a los legisladores que defendieron la iniciativa de reforma que envió el pasado 5 de febrero junto a otras 19, y sin dejarse comprar ni intimidar. La aprobaron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, expresó. Por su parte, Claudia Yenbaum, presidenta electa de México, dirigió un mensaje directo a los magistrados, jueces y ministros del país. En una entrevista con medios de comunicación, la ex jefa de gobierno capitalino aseguró que se respetarán los derechos laborales y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial. Se van a respetar sus derechos laborales, sus prestaciones, todo lo que ellos han conquistado, se va a respetar, eso sí, se va a acabar el nepotismo y la corrupción, expresó Yenbaum. La reforma judicial busca fortalecer la independencia del Poder Judicial, combatir la corrupción y garantizar una mayor transparencia en el sistema. La presidenta electa enfatizó que la reforma no busca desmantelar el Poder Judicial, sino reformarlo para que sea más eficiente y confiable. Lo que queremos es que el Poder Judicial sea un verdadero garante de la justicia y no un instrumento para la impunidad, declaró. Su mensaje fue interpretado como una clara señal de que la nueva administración buscará una relación de colaboración con el Poder Judicial, pero con la firme determinación de erradicar las prácticas corruptas que han minado la confianza en el sistema. La reforma judicial en México, aprobada con el respaldo mayoritario, marca un antes y un después en el sistema de justicia del país. Si bien hubo protestas y críticas, la reanudación de las actividades judiciales y las promesas de la presidenta electa Jeanne Bum de Un Poder Judicial Libre de Corrupción y Nepotismo abren un nuevo capítulo en la historia del país. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo, y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe, comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupalanchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.